¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán. ¿Por qué carajos no me informaste? Considérate muy informado por ahora, John. Mierda, sí que es útil, general. Gracias, pero llegas tarde y te faltó un misil. Hay tres y solo tenemos dos. Entonces, deja de perder el tiempo y arréglalo. ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos. Soy un patriota protegiendo a mi país. Solo te proteges a ti. Hago lo que se tiene que hacer y nadie puede venir a decirme lo contrario. Yo sé lo que le conviene a la causa. Ya perdiste la razón, general. Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John. Para hacer el bien, hay que hacer el mal. La mierda que hacemos la enterramos. Así es como funciona. Sí. Pero no nos enterramos con la mierda. Tienes que cambiar esa mentalidad y enfrentar al verdadero enemigo. ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí. Eres un perro con un hueso. Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Y luego qué? Luego de ir por él, voy a ir por ti. ¡Órale, vaqueros! Pongan atención. Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros. Y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. Somos un equipo. Equipo Ghost. Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. Mis tropas conocen las instalaciones de las Fuerzas Especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta. Por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al Capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghosts en el túnel. Ok, códigos funcionando. Afirmativo, ¿cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Soap y Ghost. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Espera, escucha. Trampas. Pinche güero, Graves. Veamos. Va a Granada. ¡Mucha madre! Esto será peligroso. Tendremos que deshabilitarlas. Entendido. Hecho. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Los náceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemos las... Bien pensado, Pruner. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves... Lo matamos despacio. Avanza cuando sea seguro. Entendido. Todo tuyo, Gas. Gas. Desactívalo. Vamos. Entendido. Habrá más. Bien. Avancemos. No precusan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape y la evasión. ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? ¿Cómo olvidarlo, comandante? Nos entrenaste bien. Eres un buen soldado. Cuando esto acabe... Vamos a hacer tacos al pastor en mi rancho. Mis favoritos. Estamos bien. Continuemos. Psst. No estamos solos. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Eliminan al de la derecha. Bien hecho. Es un maldito laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del fuego. Tenemos alerta a más cargas. ¿Oíste eso? Utiliza humo, gas. Afuera. Tenías razón, capitán. Cuando digas. Al suelo por abajo. Contacto. Lo tengo. Vamos. Sígueme. Adelante y a la derecha. Sin disparos. Estamos en el centro de la base. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, Capitán. Gaz, estás conmigo. Detrás de ti. Detrás de ti. Dos por el helicóptero. Eliminemos dos. Buen disparo. Bravo seis. El ave es toda tuya. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿sirve tu piloto? Es el mejor que tengo. Buena suerte. ¿Cuál es el código? Seis dos siete. Ojalá aún sirva. Estamos dentro. Órale, Capitán. A todos los coches uno está en el helicóptero. Tras él. ¡Atención! Estoy listo y tengo visión. Entendido, Bravo seis. Dos va en camino a la puerta. Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Con los Shadows en fuga, buscamos a Graves y lo matamos. ¿Comprendes? Claro, Teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, con el identificador, marca objetivo surprise en el helicóptero. Todo listo. Objetivo fijado. Fuego a discreción. Objetivo fijado. Disparos efectuados. Buenos disparos, Bravo seis. Obviado. Al cuartel. A encontrar a Graves. Alejandro, usa el caos como cobertura para llegar a Valeria. Conmigo. ¡Ahora! C. Graves está en el cuartel. Hay que acargarlo. Buscamos. Oh, apoyo aéreo a la espera. Solicitando fuego. Objetivo fijado. Lamentar. Al comodero. Armas falsed out. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Shadow en el helicóptero Eso nos dará oportunidad de no vernos Sí, Valeria está en el Hangar 3 Que no te vean Nos abriremos paso hasta allá Hangar 3, entendido Podemos usar vehículos para cubrirnos Agáchate, cuidado Shadow en movimiento ¿Sospechabas que Graves no tramaban nada bueno? Normalmente vigilo a los gringos, pero... No, yo confiaba en él Hombres malos pueden hacer el bien Los buenos pueden hacer el mal Así es ¿Qué significa gringo? En la guerra México-Estadounidense Los estadounidenses usaban abrigos verdes ¿Cuándo fue? 1847 Los mexicanos querían que se fueran Gringo home Gringo No lo sabía ¡Abrón puerto! ¡Aberto! 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 No podemos movernos hasta que esté despejado. Creo que está despejado. Código. 6-2-7. Más o fuera del puertél general. Para entrar. No. Quiero que no se despejara por el colegio de estos... ...y sostén descalvinas secundarios. Sobre eso de contigo, aporta el control. ¡Eso es el que se refiere! ¡Eso es el que se refiere! ¡Eso es el que se refiere! ¡Soy un buen amigo! ¡Ay! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Despejado! Todo despejado. ¡Holeria! ¡Alecantro! Pinto. Ahora aseguremos esta posición hasta que Sub-Ghost y Rudy tomen Agraves. Ya sabrá vos seis. Prisionero asegurado. Ok, escena de esta. Vamos por Raves. ¿Rodolfo tiene los códigos? No. Tiene algo un poco más fuerte. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas al centro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy, lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Ponla. Tres, dos, uno. Ahora. ¡Contacto! ¡Primer piso! Está huyendo. Cerquenlo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Astasiones, advertencia! Graves a todo! ¡RPG! ¡Cosieron! 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 ¡Estamos cayendo! Capitán Ese hijo de puta de Graves Vayamos allá a detenerlo Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? Detengo, vamos Acabemos con este pendejo Toma mi mano Ghost, ¿tú vienes? No, Price y el piloto necesitan ayuda Terminen esto Mira No es nuestro Oh, mierda, Graves compró un maldito tanque Claro que sí Parece que los cazadores se están siendo cazados ¿No es eso una mierda? Muero por calcinar a este bastardo Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque Y eso se entrenábamos Vamos a usar muchas cosas So, busca C4 que podamos usar para el tanque Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el nombre equivocado, MacTaville El tanque de Graves es vulnerable a explosivos ¡Sigue golpeándolo! Sal de ahí y hablemos un rato ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra Juguemos a la puta guerra, muchachos Uno de ustedes, imbéciles, tiene que morir al último ¿Quién va a hacer esto? Vete a la mierda, Graves ¿Tienes una sana fama de respeto con la autoridad, Zoe? Me gusta eso de ti Eres un perro faldero Te pagan para romper las reglas Solo hay dos opciones aquí Abandonar o ganar Adivinen cuál elijo Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, Zoe Tú y el idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme Llevabas ese uniforme El uniforme me limitaba Me quité esa piel Como una maldita víbora Como un maldito sotado Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad Esto es casi gracioso viniendo de ti Pero también recuerdo que fuera novato Estás camino al invierno Dije que te fueras a casa, pero no escuchaste Vamos a pagar por esto Causando daño, Zoe Sigue Olvídate de esa mierda de honor, Joy El idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme Yo no lo tengo que sentir Hay que seguir Llevabas ese uniforme El uniforme me limitaba Me quité esa piel Una maldita víbora Como un maldito sotado Tuviste que crear tu propio ejército Lo lograste, Zoe Lo logramos, hermano Tras de un arma, pelear con tanques Lo vencimos Sopa Ghost Estoy con Rudy Graves está muerto ¿Y Price? Enojado Perdió un buen puro en el choque El piloto bien Cambio Alejandro La base está asegurada Graves está muerto Ya vamos en camino ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra A ti te persigue la violencia a todas partes Me cae Yo no hice ningún trato contigo Fueron ellos Esa fue tu cagada precisamente ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, no los conté Tengo gente que hace eso Ella miente ¿Dónde está Jezame? ¿Dónde está el otro misil? Chicago ¿Qué carajos pasa? Dije que revelaría dónde estaba No que lo detendría Hija de la chingada Les advertí que haría algo así Dirijo un negocio, señores Es crecer o morir Así funciona el mundo Tú sola te pones la soga al cuello No Se la estoy poniendo a Chicago Ahora váyanse de las almas Y encuéntrenlo Pendejos, va afuera Por ahora Es tuya Pero volveremos Eso espera Andando A la chingada Toad, prepara el transporte Y ve por Laswell Kazan y el misil Están en Chicago Esta noche las almas descansan Seré libre en 24 horas No puedo decir lo mismo De ustedes, vaqueros Vas a caer Por todo lo que hiciste No importa lo que hice Importa lo que puedan probar Váyanse Tienen trabajo Sigue luchando por la causa, hermano Hasta el final, mi hermano Suerte, amigos No te pierdas, carna A huevo El sin nombre nos dijo que el tercer misil fue contrabandeado en los Estados Unidos por el puerto de Chicago Hazan y sus soldados Hazan y sus soldados de Alcatraz Hazan y sus soldados de Alcatara lo tienen No sabemos exactamente dónde está el misil o a dónde se dirige Sabemos que llevaron a Hazan a un edificio en Chicago Que le pertenece a una empresa fantasma del cártel de las almas La policía está en tierra, cordonando las calles que rodean el edificio Buscan un contenedor robado lleno de armas Lo que no saben es que se trata de un misil Creemos que Hazan está oculto en una sala de servidores reforzada en el piso 54 de este edificio Estaré en tierra trabajando para encontrar el misil Me infiltraré con los marines en el río de Chicago y entraré por la planta baja Iré en helicóptero en un puesto de observación para vigilar al objetivo Aterrizaremos dos helicópteros en la azotea del edificio objetivo Uno con una tropa de marines, el otro con Sob y yo Gas y los marines presionarán hacia arriba del edificio Price y Sob hacia abajo Sob irá directo al piso de los servidores a Rappel para atrapar a Hazan a la mitad Nuestra misión principal es localizar y detener el misil Pero tienen permiso para ejecutar a Hazan